Nací en el 90 en Pereira, en Colombia, cuando yo tenía 8 años largos y llegamos a San Sebastián. La razón por la que nos movimos fue porque a los 7 años desapareció mi padre, nunca supimos las causas, en Colombia es muy habitual que esto pase, entonces un año después llegamos a San Sebastián. El día que yo pise el hielo por primera vez, bueno, lo recuerdo como algo muy divertido. Yo lo tenía en clases de natación, de piscina en Anoeta, en Paco Yoldi, y para ir allí al polideportivo, pues justo hay que pasar por la pista del Churi, cuando me dice, mamá, ¿qué es eso ahí? Y yo, no, eso era una pista de patinaje en el hielo, vamos a entrar. Y yo, vale. Lo recuerdo como algo, como cuando eres niño y te llevan a la piscina de bolas de los juegos recreativos. Se agachó, era un nena pequeñito, se agachó, la tocaba y a él le parecía increíble sentir una pista de hielo tan dura, claro, nunca en su vida había visto eso. Sí tenía un sentimiento como de, ¿por qué no me habían traído aquí desde el primer día que vine a Benosti? ¿Por cómo no había probado esto? Cuando cierto día le dije yo, Felipe, ¿te gustaría que te metieran los cursillos para ponerte a patinar y para que estés entretenido? No se lo pensó dos veces y me dijo, claro. Fue como un juguete que le das a un niño y no quieres soltar en ningún momento. Entonces, cada momento que me quedaba libre, cada fin de semana, lo único que quería era ir a ese sitio que había descubierto. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace cuatro años éramos tres los que optábamos por dos plazas, igual que este año, y me quedé a las puertas, entré a ser, pues digamos, el reserva en los juegos de Sochi. Y en ese momento me vi frente a una decisión, si era continuar cuatro años más o en ese momento dejar eso, estar el tiempo que quisiera y ya irme a hacer shows o buscar un trabajo de diseñador gráfico o hacer, plantearme la vida de otra forma. En ese momento dije, tengo que hacer, tengo que hacer esto porque me lo pide el corazón. Estos cuatro años han llegado muy rápido. No lo veo como una culminación porque pienso estar unido al patinaje pues todo lo que mi vida me lo permita, ya sea como competidor, como showman, como entrenador, como coreógrafo, pero mi vida es esta, es el patinaje. ¡Gracias! 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 Encortun gym. Sí, como que no se tomaba nada en serio, sí se lo tomaba pero no lo suficiente. Y ahora, que ya, pues es un poquito más mayor, ha madurado, ha visto todas las cosas que se juegan, se lo toma mucho más en serio. Es un tipo con inteligencia musical extraordinaria. Es un tío físicamente muy bien dotado. No es lo que hace, sino es cómo lo hace. Igual hace un poquito menos de dificultad técnicamente en los saltos, pero el resto de las cosas es de una calidad muy buena. Luego encima es un tipo que es muy humilde en el sentido de que se deja asesorar, se deja entrenar y entonces eso le ha repercutido positivamente sobre él, evidentemente, claro. A mí lo que más me gusta es que transmite en los programas que hace, o sea que tú sientes lo que él está representando. Lo que te hace sentir cuando lo ves patinando, o sea que te hace meterte dentro de lo que él le está contando, que hace vivirlo. Sus coreografías, las coreografías que le monta, trabaja con Iván Saez las coreografías y es lo que me gusta, pero también es muy plástico, las piruetas son preciosas, las líneas. Cuando ya me vine a Madrid, ella ya se apartó un poco de esto y dijo, mira, esto es lo que tú quieres, ve a por ello. Pero en los primeros años mi madre sufría mucho porque me veía que no era fácil, que era un camino bastante complicado. Ella me repetía bastante, pero esto te compensa. Y entonces yo siempre intentaba taparme los oídos y decir, sí, sí me compensa, sí. Me autoconvencía de que los momentos malos se compensaban, pero claro, es que lo que yo sentía en el hielo me hacía que todo lo que se me cruzaba en medio, lo apartara, porque todo lo que intentaba sacar de mí, lo hacía ahí. Cuando tenía una mala época, pues patinaba con más ira o con más tal, cuando estaba como en un momento muy bueno, todo era como maravilloso y todo eso lo reflejaba en el hielo. Entonces era como mi fuga de escape, mi pasión, el patinaje siempre fue como mi gran amor. Y al final en los amores a veces sufres, a veces son momentos muy alegres y siempre tienes a la madre que quiere lo mejor para ti. Entonces mi madre ha sufrido mucho con esto de mi carrera deportiva, pero siempre ha respetado lo que yo he querido hacer. Yo siempre lo pensé de que era un extra, una actividad complementaria. Porque yo me informé de que el patinaje artístico aquí en España era un deporte minoritario. Nunca pensé que iba a llegar hasta este nivel. Y yo pienso que muchas personas tampoco lo pensaban. Se ha salido con la suya, la verdad es que sí. Y lo más importante es que yo me siento orgullosa. Cuando yo lo estaba criando, pues igual no sentía lo que siento ahora. Yo ahora estoy feliz, yo ahora soy la persona más feliz de verlo él que está feliz con lo que hace. Porque es que lo hace con tanto amor, con tanto sacrificio, con tanto gusto. Que es una cosa que solo la siento yo y la siente él. Felipe Montoya. Yo desde hace cuatro años que tomé la decisión de seguir para ver si podía estar dentro de este equipo, de los Juegos de Corea, siempre intenté ponerme los objetivos más a corto plazo hasta el punto que llegó el momento en el que se tomaba la decisión y antes de saber la puntuación del chico con el que competía para esa plaza, lo único que me salía era llorar como cuando te van acercando hacia un, imagínate, a un precipicio y tú estás como mirando así desde atrás. Ese fue, así fue el momento como lo viví. Y en el momento que dijeron que era yo el que iba a los Juegos, pues es que entré en shock. Solo me salí a buscarlo a él, él vino hacia mí, nos pusimos a llorar, nos abrazamos, porque entre los dos pues toda la vida ha habido mucha complicidad. Pensándolo, digo, todo lo que he hecho, todos los sacrificios, todos los madrugones, todo lo que he llorado, lo que he visto a mi madre llorar también, pues ha merecido la pena. Yo no ofrezco en mis programas cuádruples, no enseño cuádruples, que se supone que es el elemento más valorado técnicamente, ¿no? Pero claro, también hay una parte que cuenta mucho al final, intentar llegar al corazón de la gente que te está viendo cuando tú estás practicando un deporte, pues es bastante importante y pesa mucho en un programa. Nunca he estado en unos Juegos ni he estado cerca de unos Juegos, entonces sé que todo me va a impresionar, sé que todo va a ser, todo va a hacerme sonreír, entonces creo que me voy a llenar de tantas cosas tan positivas que voy a patinar bien, porque voy a estar muy, muy estimulado. Y al final, cuando a mi alrededor todo está como tan alegre, pues suelo intentar sacar eso por naturaleza, es que me sale natural. No, 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 no.